¿Qué es el representante de UNASUR? El representante de UNASUR está ahora en Venezuela. Anunciaron que iban a entregar unas propuestas a la MUT. Bueno, esperemos en qué consisten esas propuestas. Sin embargo, repetimos, ratificamos. No hay reuniones pautadas en estos días con el sector, con el gobierno, sino en todo caso es recibir unas propuestas que van a hacer los expresidentes. ¡Gracias!